qué tal cómo están hoy les contamos de las fechas de pago de jubilaciones y pensiones el mes mayo 2022 visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad pensiones no contributivas dni terminado en 0 y 1 fecha de pago 2 de mayo terminación 2 y 3 3 de mayo terminación 4 y 5 4 de mayo terminación 6 y 7 5 de mayo terminación 8 y 9 6 de mayo jubilaciones cuyos haberes no superen los 36 mil 676 pesos dni terminado en 0 fecha de pago 9 de mayo terminación 1 10 de mayo terminación 2 11 de mayo terminación 3 12 de mayo terminación 4 13 de mayo terminación 5 16 de mayo terminación 6 17 de mayo terminación 7 17 de mayo terminación 8 19 de mayo y terminación 9 20 de mayo jubilados que superen los 36 mil 676 pesos documentos terminado en 0 y 1 fecha de pago 23 de mayo terminación 2 y 3 24 de mayo terminación 4 y 5 26 de mayo terminación 6 y 7 27 de mayo y terminación 8 y 9 30 de mayo espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES saludos y nos vemos en el próximo vídeo